El orfanato es una institución musico-correccional que alberga los asesinos liricales con los instintos de rebeldía más notables hacia la sociedad. Somos una organización con ambiciosos fines de lucro que se dedica a enriquecerse de la adicción por la música que sufren todos nuestros pacientes. A diario somos las víctimas de su paso por esta industria a la que solo quieren demostrar que no hace falta nadie si estas en el otro. Soy el cifranumérica, un enigma de la física, la matemática, la industria, una era histórica. Soy lo que nos tratamos, llamo una fuga cómica que llevaría a este género a su era galáctico. Soy el único real en una atmósfera de hipócrita que gozan del dolor aquello y viven de la crítica. Un montón de desperdicios sólidos que hacen música que no tienen cojones, mucho menos al teatro. La calle me alumbra como los ojos de un búa, un instruzo que grita dentro de la jungla de las serpientes que sirvan, un idioma en interrogante. Verán que dejo un paso en falso por obligarte a regresar al mismo sitio de donde llegaste. Desde paciente mental en sobre medicación sin supervisión, adicto a redactar la calle a perfección. Si me notas terco son las puercos que el doctor recetó y si es remote estoy rompiendo es porque soy mejor que todo. Fui contagiado de una enfermedad y desde cuerta edad con actitudes impulsivas y una escritura abusiva que me ayuda a demostrar que me encuentro en otro nivel. Puede haber parecido pero como yo no lo va a ver. Dale vuelta al papel y empieza de nuevo tu 16. Pues anyway, baja el delay, pa' romper el culo en el mystery. Yo soy buscado por la ley, por homicidios en masa. Mayday, mayday, psycho está suelto. Y ando quemando patas. Ajústate la manga que va por la sanguínea. Voy a medicarte de esos que te enfangas por la línea. Prende tu canal y te pongo los satélites en golbita. Bienvenido al show de Psycho, el huérfano, un psicópata. Soy con orgullo el líder de una organización secreta que prefiere preservar la pureza de nuestro producto por encima de cualquier otra opción. Nuestros ejemplares son sometidos a altas dosis de medicación musical y expuestos a la cruda realidad de la calle, lo cual provoque en ello crear el templo necesario para convertirse en seres inmutables y en máquinas de devastación. Nos aseguramos que aprendan a respetar el código de comportamiento y a la vez se comprometan en hacer respetar el impecable nombre de nuestra empresa. Soy del alcohol intelectual, del atentado terrorista que mis soldados te van a dar antes de levantar la vista. Así dice él pone la pista y tu nombre está en la lista. Va a fundir un bombazo mío, no hay quien lo reciza. Se pierde fundador de un batallón izquierdita, teniente de alma en tiempo y guerra por mi pasión anarquista. Legendario millonario con visión futurista y un part-time de sicario cuando a matarnos me invitan. Caponi, el insomnio de tus sueños cuando toda la noche la almohada no te para de hablar. Diciendo ahora las cosas tendrán que cambiar, el escritor fantasma fue encontrado por William Omar. Final decision mamabicho, ¿ahora quién lo va a cantar? Yo vengo de donde se acaba el queso y come plástico las ratas, de donde tu movie se desbarata, de donde salen las historias que tu mente retrata, pa' cuando entren en detalle saber de qué se trata la calle. Soy el terror, el toque del misterio en una canción. Soy el pronóstico de la calle escrito en una oración con ataque de histeria, convertido en enciclopedia. Lo que hacen en dos años lo hacemos en semana y media. Diagnóstico que estamos dando de baja personaje, le tenemos el dedo puesto a todos ustedes en declinaje. Los violentos se mueven a velocidad de vento. El orfanato se acabó. El orfanato es una institución músico-correccional que alberga los asesinos liricales con los instintos de rebeldía más notables hacia la sociedad. Somos una organización con ambiciosos fines de lucro que se dedica a enriquecerse de la adicción por la música que sufren todos nuestros pacientes. A diario somos las víctimas de su paso por esta industria a la que solo quieren demostrar que no hace falta nadie. Si estas en los años. Soy el cifranumérica, un enigma de la física, la matemática, la industria, una era histórica. Soy lo que nos tratamos, llamó una fuga cómica que llevaría este género a su era galáctico. Soy el único real en una atmósfera tipócrita que gozan del dolor aquello y viven de la crítica. Un montón de desventicios sólidos que hacen música que no tienen cojones, mucho menos activadas. La calle me alumbra como los ojos de un búa, un instruzo que grita dentro de la jungla. Serpientes que sirvan un idioma en interrogante. Verán que dejo un paso en falso por obligarte a regresar al mismo sitio de donde llegaste. De pacientes mentales sobre medicación, sin supervisión adictos a redactar la calle a perfección. Si me notas tercos son las puercos que el doctor recedó y si el ritmo estoy rompiendo es porque soy mejor que todo. Fui contagiado de una enfermedad y desde cortedad con actitudes impulsivas y una escritura abusiva que me ayuda a demostrar que me encuentro en otro nivel. Puede haber parecido pero como yo no lo va a ver. Dale vuelta al papel y empieza de nuevo tu 16. Pues anyway, baja el delay pa' romper el culo en el mystery. Yo soy buscado por la ley, por homicidios en masa. Mayday, mayday, Psycho está suelto. Y ambos quemando patas. Ajústate la manga que va por la sanguínea. Voy a medicarte de esos que te enfangas por la línea. Prende tu canal y te pongo los satélites en golvita. Bienvenido al show de Psycho, el huérfano un psicópata. Soy con orgullo líder de una organización secreta que prefiere preservar la pureza de nuestro producto por encima de cualquier otra opción. Nuestros ejemplares son sometidos a altas dosis de medicación musical y expuestos a la cruda realidad de la calle. Lo cual provoca en ellos crear el templo necesario para convertirse en seres inmutables y en máquinas de devastación. Nos aseguramos que aprendan a respetar el código de comportamiento y a la vez se comprometan en hacer respetar el impecable nombre de nuestra empresa. Soy el autor intelectual del atentado terrorista. Que mis soldados te van a dar antes de levantar la vista. Sin diesel pone la pista y tu nombre está en la lista. Pa' fundir un bombazo mío no hay quien lo resista. Soy presidente fundador de un batallón micheldita. Teniente de alma en tiempo de guerra por mi pasión anarquista. Legendario millonario con visión futurista. Y un par train de sicarios cuando a matarnos me invitan. Caponi el insomnio de tus sueños cuando toda la noche la almohada no te para de hablar. Diciendo ahora las cosas tendrán que cambiar. El escritor fantasma fue encontrado por William Omar. Final decision mamabicho ahora Kendo va a cantar. Yo vengo de donde he sacado el queso y come plástico las ratas. De donde tu movie se desbarata. De donde sale la historia que tu mente retrata. Pa' cuando entren en detalle saber de que se trata la calle. Soy el terror, el toque del misterio en una canción. Soy el pronóstico de la calle escrito en una oración con ataque de histeria. Convertido en la enciclopedia. Lo que hacen en dos años lo hacemos en semana y media. Diagnóstico que estamos dando de baja personaje. Les tenemos el dedo puesto a todos ustedes en declinaje. Los violentos se mueven a velocidad de evento. El orfanato se acaba. El orfanato es una institución musico-correccional que alberga los asesinos liricales. Con los instintos de rebeldía más notables hacia la sociedad. Somos una organización con ambiciosos fines de lucro. Que se dedica a enriquecerse de la adicción por la música. Que sufren todos nuestros pacientes. A diario somos las víctimas de su paso por esta industria. A la que solo quieren demostrar que no hace falta nadie. Si estas en el otro. Soy el cifrano, medica un enigma de la física o la matemática. La industria una era histórica. Soy lo que nos tratamos. Llamo una fuga cómica. Que llevaría este género a su era galáctico. Soy el único real en una atmósfera de hipócrita. Que gozan del dolor a que no y viven de la crítica. Un montón de de ventillos sólidos. Que hacen música. Que no tienen cojones. Mucho menos alquí. La calle me alumbra como los ojos de un búa. Un instruzo que grita dentro de la jungla. Serpientes que sirvan. Un idioma en interrogante. Verán que dejo un paso en falso. Por obligarte a regresar al mismo sitio. De donde llegarte. Paciente mental en sobre medicación. Sin supervisión. Adicto a redactar la calle a perfección. Si me notas terco. Son las puercos que el doctor recetó. Y si es remote. Y rompiandes. Porque soy mejor que todo. Fui contagiado de una enfermedad. Y desde cortedad. Con actitudes impulsivas. Y una escritura abusiva. Que me ayuda a demostrar que me encuentro en otro libel. Puede haber parecido. Pero como yo no lo va a ver. Dale vuelta al papel. Y empieza de nuevo tu 16. Pues anyway. Baja el delay. Pa' romper el culo en el mistake. Yo soy buscado por la ley. Por homicidios en masa. Mayday. Mayday. Psycho está suelto. Y ambos quemando patas. Ajúntrate la manga. Que va por la sanguínea. Voy a medicarte de esos que te enfangas por la línea. Prende tu canal. Y te pongo los satélites en golvita. Bienvenido al show de Psycho. El huérfano. Un psicópata. Soy con orgullo el líder de una organización secreta que prefiere preservar la pureza de nuestro producto por encima de cualquier otra opción. Nuestros ejemplares son sometidos a altas dosis de medicación musical y impuestos a la cruda realidad de la calle. Lo cual provoque en ellos crear el templo necesario para convertirse en seres inmutables y en máquinas de devastación. Nos aseguramos que aprendan a respetar el código de comportamiento y a la vez se comprometan en hacer respetar el impecable nombre de nuestra empresa. Soy de la flor intelectual del atentado terrorista que mis soldados te van a ganar antes de levantar la vista. Así dice él pone la pista y tu nombre está en la lista. Va a fundir un bombazo mío no hay quien lo representa. El presidente fundador de un batallón y tierdita. Teniente de alma en tiempo de guerra por mi pasión anarquista. Legendario millonario con visión futurista. Y un part-time de sicario cuando a matarnos me invitan. Caponi el insomnio de tus sueños cuando toda la noche la almohada no te para de hablar. Diciendo ahora las cosas tendrán que cambiar. El escritor fantasma fue encontrado por William Omar. Final Decision mamabicho ahora Kendo va a cantar. Yo vengo de donde se acaba el queso y come plástico las ratas. De donde tu movie se desbarata. De donde sale la historia que tu mente retrata. Pa' cuando entren en detalle saber de qué se trata la calle. Soy el terror el toque del misterio en una canción. Soy el pronóstico de la calle escrito en una oración con ataque de histeria. Convertido en la enciclopedia lo que hacen en dos años lo hacemos en semana y media. Diagnóstico que estamos dando de baja personaje. Le tenemos el dedo puesto a todos ustedes en declinaje. Los violentos se mueven a velocidad de evento. El orfanato se acabó el 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 evento.